¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está frío! ¡Está saliendo la ronda! ¡Ahhh! ¡No! Wony, cuando termines de ver este video, visita mi Instagram que es akaributys7 y dale like a la última foto que haya publicado porque va a ser la de mi cambio de look. ¡Hola, Wony! Hoy estamos con toda la actitud de la vida porque este video va a tratar de probar trucos virales de internet. Así que quédate hasta el final del video, Wony, porque la verdad están muy, muy interesantes. Y de hecho, si uno de ellos funciona, que no sé si ustedes estarán pensando en el mismo que yo, podría ser algunos DIY en la ropa. ¡Ay, no, 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 Wony! No, no les adelanto más porque a continuación vamos a probarlos. Así que antes, por supuesto, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas... ¡Oh! ¿Ven? Te invito a que te suscribas a mi canal, por favor, en el botón que está en la parte de abajo. Y también no olvides activar las notificaciones del canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Y bueno, Wony, ahora sí, ¡vamos a empezar! La primera técnica que vamos a poner a prueba, Wony, se trata de la del hilo. Y bueno, para los que no sepan, por aquí les voy a estar dejando algunas imágenes de este fabuloso dibujo. ¿Saben con qué se creó, Wony? Como les mencioné, solamente con hilo y con pintura. Bueno, y también con una hoja. Al final sí se usan muchas cosas acá. No es cierto, pero son cosas que vas a tener en tu casa y que vas a poder poner a prueba también. Así que hazlo junto conmigo, Wony. Pero bueno, en el que yo miré, yo utilizaba un azul celeste como este. ¿Ven? Hasta rimó esto. Voy a utilizar más o menos... ¡Ah! Ya ando haciendo desastre aquí y todavía ya empiezo. Vamos a cortar, ahí está, un pedazo de hilo. Primero lo vamos a dejar a un lado y vamos a dividir nuestra hoja blanca por la mitad. O igual si ustedes tienen un cuaderno, más fácil. La mayoría de mis cuadernos son de rayos, de cuadritos, entonces... Ni modo. Ahora sí vamos a... ¡Ah, bueno, Wony! Vamos a meter el hilo en nuestra pintura. Ay, ay, ay. Tengo miedo, Wony, tengo miedo. Oye, métete. No se quiere meter. Esto es más difícil de lo que pensaba. No, vamos a meterlo con un palito. Mucho, mucho más tarde. Uy, se está haciendo súper grueso. Creo que no va a funcionar esto, ¿eh? Y voy a sacarlo y voy a ver si con eso me alcanza. A ver... ¡Ay! ¡Vean esto qué hay! Voy a meter un poquito más. Y ahorita le quitamos el exceso. Ahí estás perfectísimo. Estoy haciendo un reguero. Uy, yo no traje papel. Listo. Ahí va, ahí va, ahí va. Voy a tratar de quitarle un poquito el exceso. Y este es súper exceso. ¡Qué, qué onda! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Acabo de manchar mi hoja. ¡No! Es triste. Wony no es mi día. ¡Ay! Ya, pues con el dedo, con el dedo. Oigan, este... ¡Ay, me espanto! Bueno, igual no lo ocupo tabargo. Ya corté el dedo como cinco veces. Listo. Nuevamente, vamos a doblar una hoja. ¿O qué hago con esto? Ay, más o menos, bonita. Y yo creo que esto es más curviadito, pero si lo jalo se va a manchar. Entonces, bueno. De ser mi suerte, Boris. Voy a cerrarlo. Y vamos a jalarlo. Ay, tengo miedo. Dios mío. ¡Ah! ¡No! No sé si quedó. Es el momento de la verdad. Pero vamos a abrirlo. ¿Cómo me ha quedado tan mal, eh? Ay, más o menos, más o menos. Bueno, no, sí, la verdad me quedó muy mal. Es que se secó. Ese fue mi problema, que se secó aquí. Entonces, a la hora de bajarlo... Espérate, cariño. Ok. Entonces, a la hora de bajar... Ya me vas a dejar hablar, cariño. A la hora de bajarlo... Vean. Pues se secó aquí, entonces... Por eso no me dio. Pero, ay, más o menos. Ok, bueno, y voy a intentar hacerlo nuevamente, pero con estambre. Porque siento que el otro, no sé si estará muy delgado. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo fue que llegué a esto? No quieren verlo, bueno. Siento vergüenza. ¿Qué? Ay, le puse demasiada pintura. Hagamos de cuenta, Bonnie, es que ustedes nunca vieron esto. Bueno, Bonnie, se me acaban de terminar las hojas recicladas. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Vean, hasta ahorita, este es el mejor que me ha quedado. La segunda idea se trata de crear hielo, pero que en su interior no quede tan congelado. Es decir, que quede un poquito de agua. Que cuando tú lo vayas a, sí, morder. Y se caiga así bien cool. O bueno, pues lo puedas tomar. Así que vamos a crearlo rápidamente. Para crearlo necesitamos un bowl o un tope de plástico. En este caso yo estoy usando uno transparente para que ustedes puedan notar perfectamente cómo lo voy a hacer. Después, un poquito de agua. O bueno, todo depende de qué tan grande quieran su hielito. Yo lo voy a hacer de este tamaño. Más o menos así. Y voy a aplicar ya sea tinta o... Bueno, como yo siento que la tinta sabe un poquito rara. Así que pensé, bueno, pues, ¿por qué no utilizar el Kool-Aid? Bueno, lo vamos a colocar para que agarre ese tono. Y vamos a revolverlo súper, súper bien. Bueno, algo así es como les debe de quedar. Y lo vamos a meter al congelador por media hora. En esa media hora vamos a estar checando que no se nos vaya a congelar de más. Porque si no, no nos va a salir. Así que vamos a llevarlo allá. Y vuelvo en media hora, ¿va? En lo que se congela ese one is vamos a hacer otro pero sin tinta. Para las personas que no lo tengan en casa. Y también quisiera hacer uno redondo. Así que agarré este bowl. Este era el único que tenía como que esa formita. Y bueno, aquí vamos a aplicar lo mismo. Un poco de agua. Y en el interior, si ustedes tienen, vamos a poner una rosa sintética. Es que también llegué a ver unos que tenían flores. Y dije, pues, vamos a intentarlo. A ver qué tal. Y pues, si también funciona con cosas en el interior. Así que yo aquí tengo mi rosita. Y la voy a poner en medio. Aunque saben que en el de la rosa no debí de haberla puesto. Es como en las paletas. Se pone el palito después. Hasta ahorita me cayó el veintiño. Estaba tan apresurada. Ya en meterla en el congelador para que se haga. Pero no, bueno. Esa hay que quitarla. Y vamos a ponerla después de unos 15 minutos. Bien, no me puedo quedar con las ganas, Bonnie, de intentarlo con un globito. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Acabo tengo que esperar. Y esperar. Y esperar a que los otros congelen. Para este voy a utilizar ahora sí la tinta. ¡Listísimo! Espérate. Casi dos horas y media para que se congelara en sí esto. Y... ¡Oh! ¡Oh! Vamos a morderla. ¡Oh! Tiene un hoyo. Ya está muy duro. ¿Escuchan? Creo que no me salió a guanis. Creo que se me pasó. Pero bueno, aquí podemos agarrar. No aguanto comer cosas muy frías. Puedo verte. Está fría. ¿Cómo aguantan las personas comer esto? Inténtenlo en casa, guanis. ¿Ustedes aguantan? Yo no aguanto comer el día. En serio. ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Muy bien, guanis. Ahora vamos a ir con la de la rosita. ¡Vean! ¿La pueden ver? ¡Ay! Ahora sí, vamos a morderla. ¡Ay! ¡Mi diente! ¡Ay! ¡Sarriendo la ronda! ¡Ah! ¡Ay! Ya no aguanté, guanis. No aguanté. Está muy helado esto. Sí, se escucha el agua. ¡Oh! ¡Vean! ¡Ay! Se camuflajea con mi suéter. Voy a dejarlo un poquito más. A ver, ahora sí. ¡Vamos a morderlo! ¡Sí me había quedado, guanis! Entonces, si todo lo llegas a hacer, trata de dejarlo de entre una hora y media a dos horas máximo. No te vayas como yo a las tres, que pues, se me terminó a pasar. Muy importante también, no olvides seguirme por cualquier... Es muy difícil hablar después de comer hielo. Y no olvides seguirme por cualquiera de mis redes sociales, que se las voy a dejar en la cajita de descripción. También por ahí les dejo mi columna para que no olviden leerla, tomarse una foto con ella y por supuesto mandármela a todas mis redes sociales, como ya les mencioné. Para que yo les mande saludos en un próximo video. En Instagram aparece como akaribauty7, en Facebook como akaribautyoficial y en Twitter como akaribonita con doble o. Y bueno, guanis, ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Bye! Adiós. 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 Un momento, hermana Bueno Hola, ¿dónde estás? Estoy grabando